Este miércoles a las 11 de la mañana se llevará a cabo una cumbre de poderes con representantes de las centrales obreras del sector campesino e indígena, confirmó Luis Aguayo, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas. La intención, exponer ante el presidente del Congreso Nacional, Julio César Velásquez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y el presidente de la República, Horacio Cartes, propuestas que giran en torno a cuatro ejes principales para mejorar la calidad de vida en el país. Un modelo de Estado, un modelo de Estado entendiendo un modelo de desarrollo, no a la privatización. Y el otro gran eje es la reforma agraria, entendiendo la democratización, la tenencia de la tierra y una serie de políticas de desarrollo dentro del marco, asistencia técnica, crédito, mercado, agroindustria. Como tercer punto, combate a la pobreza, partiendo justamente el empleo digno y decente, y fortalecimiento de todas las políticas sociales, como salud, educación, vivienda. Y el otro gran tema es la política impositiva, entendiendo que daigatui, pues la movilmente o pagado el impuesto, el impuesto no te lo tienes, o pagarla o recoger recursos. La Central Nacional de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, Frente Sindical y Social, y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay, son las cuatro organizaciones que plantearon la realización de esta cumbre. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.